Música Los dominicanos la verdad es que yo no tengo nada que hablar de dominicanos aquí porque es malo, porque de verdad es que ellos te abren las puertas, son muy, muy amables, muy simpáticos. Como son de sangre caliente, al final ellos tienen su esposa oficial, luego tienen su novia y luego su amante, pero tanto ellos como ellas, que sí, claro, aquí el amor es libre y verdadero. Los días que me levanto flamenco, lo primero que hago es ponerme mi camiseta del Cádiz. Normalmente me pongo mi musiquita, depende de cómo de melancólico esté, me pongo algo más rumbero, me pongo flamenco ya bueno. Yo llegué aquí en el 99, con 6 o 7 hoteles en toda la zona de Punta Cana, Bávaro. Tendrían alrededor de unas 6.500 camas y ahora mismo tenemos, puede tener alrededor de 42.000 camas. Imagínate tú lo que ha crecido esto en ese tiempo. Mis trabajadores dicen labín, dicen palabras típicas de Granada. Sí, yo lo tengo, digo labín esto que es polla, pasa, y dicen palabras granadinas. Casi 6.500 kilómetros separan Andalucía de Punta Cana. Sin lugar a dudas, Punta Cana se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Y precisamente su primer turista fue Cristóbal Colón en el año 1492, cuando hizo su primer viaje a América. Su nombre original era Yao Yang, que fue rebautizada como Punta Cana para tener un gancho más comercial. Y su historia es muy reciente. Hace 50 años unos visionarios confiaron en su potencial turístico y decidieron invertir en la zona. En el año 71 comenzaron a construirse los primeros hoteles. Y solo 20 años más tarde, Oscar de la Renta o Julio Iglesias invirtieron en esta zona. Y aunque recibe miles de turistas a diario, sigue manteniendo ese sabor dominicano que a muchos le recuerda a Andalucía. Y si no que se lo pregunten a nuestros cuatro protagonistas de hoy, Maite, Fran, Marcos y José. Comenzaremos con Maite Vázquez, una joven gaditana que vino buscando su primera experiencia laboral... ...y acabó encontrando el amor y su sitio en el mundo. Ellos son andaluces por Punta Cana, ellos son andaluces por América. Y bailan y gozan, qué lindo. Y tiene y bailan y gozan, qué lindo. Maite, encantado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Caribe. De Sanlúcar a Macao. Sí, Macao. Macao es una playa situada al norte de Bávaro. Y es una de las pocas playas que aún no ha sido invadida por los hoteles, por ahora. Que tiene un punto así como hippie, ¿no? Sí, un poco hippie, un poco surpero, ¿no? Como tarifa y toda esa parte. Cuando llegué al país fue la primera playa que vine a pasar el día y me enamoré. Sí, ¿no? Es mi playa favorita. Bueno, ¿cómo llegas tú aquí a República Dominicana? Bueno, la historia es un poco... Yo llegué porque estudié turismo y hice un máster en dirección hotelera. Con lo cual me dieron unas prácticas que podía elegir cualquier parte de que tuvieran convenio y tal. Con lo cual yo quería volar y quería cruzar el charco. Así que cogí mi maleta y acepté las prácticas y me la dieron aquí. Pero muy jovencita. Sí, con 23 años yo llegué aquí y con mi maleta y yo sola y a vivir la experiencia. El periodo de prácticas fue tres meses, pero al final me quedé más. Y conocí también, me enamoré. Conocí aquí a mi marido, un madrileño que también andaba por estos lares. Y nada, yo he vivido en el país dos partes. O sea, he estado dos partes. Vine en 2012. Sí, que es la vez de la práctica. Claro, la vez de la práctica hasta final de 2014. Y luego he vuelto en 2018. Luego me fui a conocer un poco más Europa. Viví en Italia, en Londres, en Madrid también. Y luego la tierra del Caribe me llamó otra vez. Y sin duda nos volvimos los dos. ¿Y por qué decides en 2018 volver a República Dominicana? Porque al final este país es un país que al final o te encanta o lo odias. Y salió la oportunidad de un trabajo para los dos. O sea, nos dedicamos a la hotelería ambos. Salió un proyecto conjunto, buenas cosas. Y decidimos, pues, venirnos. Y otra vez aquí. Yo estoy encantada, vamos. Al final de la playa hay unos chiringuitos y llenan como las barquitas. Sí. Van llegando las barquitas con el pescado, las langostas. Y luego tú en el chiringuito, que se llama de la doña, es de la doña, tú eliges la langosta, el pescado que quieras recién hecho. Y te lo hacen a la plancha, frito, como tú quieras. Y ya luego te ponen los típicos totones y el arroz con guandules, que es como habichuela, es la bandera dominicana. Y eso me lo estás diciendo porque te está entrando la hambre, te suena la tripa y quieres que vayamos para allá. No, hombre, claro. Yo quiero que ustedes lo probéis y viváis la experiencia del chiringuito. Pues nada, vamos andando. ¿Vamos? ¿Qué pasa hasta la playa? Venga. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. Hola, doña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué alegría verte. Igual, igual. Te presento a Nacho. Hola, encantado. Qué bien huele aquí, ¿eh? Sí, aquí todo natural, aquí la doña Macao, restaurante del almendro, yo soy Berlida. Mira, aquí estamos haciendo el arrocito blanco, allí hacemos los frijolitos, aquí también disfrutamos de una bella langosta, de un buen pescado, también disfrutamos de unos camarones al ajillo, sale acompañado de arroz blanco, tostones y ensalada verde. ¿Y todo traído directamente del mar? Directamente del mar. Me recuerda a San Lucas porque allí el pescadito frito, fresco y la langosta, pues es muy típico, ¿no? Y es lo que se echa de menos. Así que aquí yo encontraba el sitio perfecto y vengo mucho a verla y a comer aquí rico. Cuando nosotros llegamos en 2012, la primera vez que vinimos aquí a vivir al país, la verdad que era más barato. O sea, todo era más barato, no estaba tan masificado de gente, pero ya como hay mucho más turismo y tal. Por ejemplo, ¿cuánto puede costar comerse una langosta aquí ahora? Pues aquí la libra está, porque aquí se mide con libras, la libra está a 600 pesos, 700 pesos, que son como unos 15 dólares, unos 13 euros aproximadamente, la libra. O sea, una langosta te puede costar veintitantos euros comértela aquí, ahora mismo. Antes era mucho más barata. O sea, antes por 10 euros te la podías, 12 euros te la podías comer. Porque aquí la comida es cara. Bueno, aquí la comida, date cuenta que esto es una isla y está todo importado. Los supermercados aquí son carísimos, o sea, son muy caros, el alquiler también. Lo que pasa es que aquí los dominicanos compran en colmados. Aquí su comida principal, dicen que es la bandera dominicana, que es el pollo, el arroz blanco y los guandules, ¿no? Que es como habichuelas. Ese es su pan de cada día, o sea, si no comen eso es como que no han comido. Es muy de ellos. Entonces ellos compran en colmados y compran sacos de arroz, compran sacos de arroz. En colmados son como los ultramarinos. Sí, como los ultramarinos de los años. A mí me recuerda a los ultramarinos de los años Catapum, o como donde compraba mi abuela, que se fiaba. O sea, que te daban, que tú podías dejarlo fiado. Ellos viven como endeudados todo el tiempo. Porque lamentablemente... Ellos fían también la comida. Tú lo comparas con tu calidad de vida, o sea, como lo que tú vives y es nada. Entonces ellos en los colmados van fiando. Aquí cobran los 15 y los 30. Se cobran dos veces al mes. Con lo cual que cuando terminan de... Cuando van a... Cuando le dan el salario y tal, van a los colmados, pagan lo que deben y vuelven a coger comida y cosas para el siguiente. Oye, ¿y de la comida, por ejemplo, de Andalucía que echas de menos? Pues mira, de la comida he hecho los langostinos tigre, que es muy típico andaluz, muy típico de Sanlúcar. Y echo de menos la ensaladilla rusa que hace mi madre. Y no sé, como el puchero, muy típico, el puchero calentito, que verdad. Aquí no pega mucho, pero yo me lo comía. Un gazpachito, un salmorejo, y las tapas, el salí de tapa, la cerveza, que aquí al final son restaurantes, no chiringuitos. Dime lo mejor y lo peor de este país, para ti. Lo mejor, la calidad de vida. Tenemos que aprender de ellos, ¿no? Porque al final ellos trabajan para vivir y nosotros vivimos para trabajar. Con lo cual su calidad de vida y la forma que viven es de admirarla, ¿verdad? Tenemos que aprender un poco más de ellos. Y luego, lo peor de vivir aquí es estar lejos de la familia. O sea... Porque a ti, tus padres... O sea, mis padres, mi madre, mi padre, tengo dos sobrinas, tengo mi ahijada también, como mi hermano, mis abuelos, que ya son mayores, que ya te das cuenta que te pierdes muchas cosas de ellos, ¿no? Y te pierdes, pues, cumpleaños, te pierdes comuniones, te pierdes actos con tus amigos, que también se echa mucho de menos, cosas importantes. Y al final es lo que tú dices, como estás tan lejos, no sabes si vas a llegar a tiempo, ¿no? Lo que pasa con mis abuelos muchas veces, como que son jóvenes y están estupendamente, y espero que, vamos, que no les pase nunca nada, ¿no? Pero es mis abuelos lo más bonito, ¿no? Y es como que no sé si voy a llegar a tiempo, si alguna vez pasa algo, como estoy tan lejos de no decir la última palabra, de no decir, de no despedirme. Y eso como que me da cosita. Ahí viene. Toma ya la pinta que tiene, ¿eh? A ver cómo se come esto. Venga. A ver. Yo me voy a coger uno por aquí, sí. Al final. Sí. Vamos aquí. Y ya con el tenedor. Tenemos el arrocito, los guandules, los tostones. Bueno, vamos a probar la mangosa que la protagoniza. Venga. La hace con una sazón. ¿Te recuerda a los langostinos tigres, entonces? Hombre, como los langostinos tigres no, pero bueno, al menos es algo que me quita el antojo. Ahora terminamos de comer, ¿y qué es lo que hacemos? Pues vamos a ir a la Peña Bética, y así me ayudas a convencer a mi padre para que venga a verme, y le hacemos una villollamada, y así le enseñamos un poquito el sitio y... Hacemos presión ahí para que vengan... Hacemos presión ahí empujando para que vengan a verme. Pues venga, vamos a irme a esta langosta y tiramos para allá. Venga, perfecto. Una Peña Bética en República Dominicana. Yo lo he visto todo ya en la vida, ¿eh? Pues la verdad que sí, este es el bar Paco Betty, este va a estar abierto hace 17 años, la verdad. 17 años. 17 años, un montón de años, y la verdad yo le tengo mucho cariño y vengo mucho, porque me recuerda a casa, ¿no? Sí. Al final mi padre es bético y... Sufridor, el hombre. Sufridor, sufridor. Y nada, yo recuerdo de ir con mi padre a los partidos, es socio del Betty, íbamos a los partidos de fútbol de pequeña y de mayor también. Bueno, ahora que estoy lejos voy menos, obviamente, pero iba mucho con él y él siempre va a San Lucas a su Peña Bética también, se toma su cervecita y... A ti te recuerda a tu padre. Claro, sí, como un poquito de sur. Además aquí se viene y echan los partidos de fútbol, se come bien también porque hace comida de la tierra, hace comida de la lucha, hace gazpacho, tortillas, todas esas cosas que se echan de menos, con lo cual, genial. Así que cuando estás un poco melancólica, que echas un poco de menos el sur, ya dices, venga, por Paco Betty. Día de morriña, día de Paco Betty. Totalmente. ¿Y tu padre se anima a venir para acá? ¿No se anima? Bueno, estoy en lucha constante con ellos porque se resiste, se resiste. No es muy viajero, no le gusta tantas horas en avión, pero bueno, ahí estamos intentando convencerle. ¿Has hecho campaña? Pues bueno, yo creo que ustedes me vais a ayudar, ¿no? ¿Ah, sí? Ayudarme, vamos a hacerle... Hago toda la presión del mundo. ¿Sí? Pues lo llamamos y ahí presionamos para que venga. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Fernando, pero todo el mundo lo conoce por Tete. Pues venga, vamos a darle caña a Tete. Venga, vamos a darle caña. Venga. Viva el Betty, man, que pierda, viva el Betty. Que viva el Betty, Betty, real Betty de mi amor. Hola, papi. Hola. ¿Qué pasa, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? Encantado, Fernando. ¿Cómo puede ser que tu hija me haya contado que lleva años aquí y no has venido a verla? No, no la he venido a ver porque me da miedo de tantas horas en avión. ¿Ah, sí? Hace mucho tiempo para no ser cojo. Pero si te ha buscado hasta una peña vética. Ah, sí, sí, eso es verdad, eso me lo digo. Pero vamos, que ahora voy, ahora voy más. Con toda una peña vética de Dios, no. Tete, ¿y cómo se lleva a tener a la niña tan lejos? Yo no me acostumbraba. La madre es la que me acostumbraba a llevar a la niña. ¿Ah, sí? Tete, ¿entonces das tu palabra que vas a venir a la República Dominicana, sí o no? Sí, sí, voy ahí, vi ahí, vi ahí. Mira que lo que se promete aquí va a misa, ¿eh? Y más antes, antes que a la sube, ¿no? ¡Hombre! Ya lo has prometido, ya lo has prometido. Así que la gente cogemos nota. Pues nada, papá, te dejamos. Te quiero mucho. Y ya nos vemos prontito, ¿eh? Prometido queda. Encantado. Ya lo conozco. Ya lo conozco, hombre. Adiós. Adiós, papá. Ahí le colgamos. Muy bien. Ahí. Pues nada, amiga, he conocido a tu señor padre y es hora de conocer a tu señor marido, ¿no? Sí, de hecho lo vamos a conocer, uno de sus sitios favoritos aquí de Punta Cana. Así que venga. ¿Vamos? Venga. Venga. Yo tengo que hacer magia para trabajar, pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y hoy... Me transformé, me transformé. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella. Hola. Mira, Nacho, te presento a Rubén, mi marido. Encantado, Rubén. Que acabo de conocer a tu suegro. No, al tete. Sí, 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 que le hemos estado convenciendo para traértelo a tu casa. Sí, a ver si vienes. Eso lo dices con la boca pequeña, ¿no? No, 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 que no pase muy bien con él, tiene que venir. Bueno, lo primero de todo, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en uno de mis sitios preferidos, de Punta Cana. Es una reserva natural y estamos ahora mismo en uno de los manantiales, que podríamos considerar como si fuese un río, ¿no? Como lo que disfrutamos yo soy de Madrid, Vallecas, y entonces nosotros somos mucho más de río que de playa. Es un sitio muy tranquilo, sales de un poquito de las playas, de todo este turisteo, ¿no? La gente viene a la playa y sol y aquí, bueno, pues es un poquito más, un poquito más de bosque, más tranquilidad, como el día que vas al río, ¿no? Oye, y yo me estoy preguntando ahora al veros, ¿cómo surgió el amor? ¿Y dónde surgió el amor? Pues mira, nosotros nos conocimos, como te comentaba antes, que de prácticas y tal, trabajábamos en el mismo hotel y nada, nos conocimos ahí, empezó ahí la relación, me invitó a salir un día, sí, él fue el que me llevó la primera vez a Macao, a la playa de Macao, la que hemos estado antes, y nada, pues me enamoré de él, me enamoré de la isla y decidimos quedarnos aquí. O sea, tú lo tuviste claro, ¿no? Sí. Rubén, cuando la viste, dijiste, esto es moqueña para mí. Tiene que ser para mí, entonces, bueno, ahí estuvimos ahí, la invitaba a salir, a tomar algo por ahí, y bueno, y poco a poco, pues al final, mira, ya llevamos unos cuantos años y casados. Cuando se lo contaba a mis amigas y a mis padres, en plan, mira, estoy conociendo a un chico, mi padre me decía, ay, ya perdimos a la niña, ya perdimos a la niña, en plan, porque se creía que me había enamorado de un dominicano y que al final me iba a quedar aquí para toda la vida, ¿no? Y él no estábamos por la lago de, él nunca quiso que yo me viniera ni de prácticas, a él no le gustaba mucho, decía que era muy lejos y tal. Me escondió el pasaporte durante varios días, cuando me dieron las prácticas, me escondió el pasaporte y yo, bueno, pues tendré que hacerme uno, ¿no? Mi madre me ha apoyado al 100%, pero él, negativo, que no quería. Y lo que más recuerdo es que mi madre me dijo una frase y me dijo, disfruta, dice, ¿y qué es lo mejor, qué es lo peor que te puede pasar allí? Y claro, yo me quedé pensando y digo, mami, ¿qué? Y me dice, que me llames llorando y que te tenga que comprar un vuelo de vuelta. Dice, eso es lo peor que te puede pasar. Digo, pues también es verdad, así que, totalmente, así que cogí mi avión y me vine y mira. Al final las cosas surgen. El mundo es un pañuelo, ¿no? Sí. Como que dice. La primera vez que he venido mis padres, fui con ellas a buscarlas, ¿no? Y la anécdota, ella estaba mucho más morena que ahora. Ah, sí. Entonces cuando bajaron del avión y tal y se presenté, mi madre me dijo así, ¿es dominicano? Y digo, no, y cuando habló, pues ya, digo, no. Dice, no es andaluza. De aquí no es. Los ojos, las cejas y las orejas. ¿Y os gustaría tener niños, por ejemplo, aquí, en España? ¿Os da igual? Bueno, todavía no, el tema de niños todavía no lo hemos planteado porque como al final somos un poco culo inquieto, ¿no? Al final de un sitio a otro también un poco, cuando tienes un niño necesita un poco más de estabilidad, ¿no? Tipo colegio, médico, sanidad, todo ahí un poco tal. Pero sí, en un futuro esperemos que sí. ¿Tecano o no sé? Sí, la verdad aquí todo el mundo, es curioso que aquí todo el mundo te pregunta, ¿cuántos años tienes? Y tú le dices, ¿tienes hijos? Ah, ¿estás casada? Sí. ¿Tienes hijos? No. Y te dice, ¿por qué? Claro, es extraña. Muy raro, claro, y más con, o sea, yo tengo 30 años, que tampoco son muchos, pero al final aquí la gente tiene los hijos bastante pronto y tienen un montón. Sí. Al final, tú le preguntabas, yo me acuerdo cuando la primera vez que vino que me preguntaba, ¿y cuántos hermanos tienes? Y yo decía, uno. Y ellos se extrañaban como uno por parte de padre y madre y yo, sí, sí, por parte de padre y madre, siguen juntos, o sea, uno. Y digo, ¿y tú? Yo, por curiosidad, y me decía, pues tengo cinco de padre, cinco de madre y en conjunto como tres, ¿no? Y era como, ostras, como diez hijos, ¿no? Son familias muy numerosas. Son muy grandes, claro. Lo que pasa es que aquí el amor es un poco más abierto. Aquí, como son de sangre caliente, al final ellos tienen su esposa oficial, luego tienen su novia y luego su amante. Pero tanto ellos como ellas. Ah, ellas también. Sí, claro, aquí el amor es libre y verdadero. Aquí también hay muchas veces que hay personas más mayores, mujeres, tanto hombres más mayores, con gente mucho más joven. Así. Que tú, por ejemplo, eso lo ves como, hoy en día de la edad, pero estamos hablando de mucha diferencia de edad. A lo mejor un señor con 70 años y una chica con 20. Ajá. Así, pero bueno, que al final lo bonito es que disfruten, ¿eh? Papi chulos. Total, y al igual que mujeres, ¿eh? Que aquí no estamos hablando de machismo ni nada, o sea, mujeres también. Y a mí me parece genial, ¿eh? Porque al final disfrutan, que es lo importante. Así que eso es lo mejor. ¿Os lo habéis tomado a largo plazo, a corto plazo esto? No. ¿Queréis volver? Cuando surja. Cuando surja. Nosotros llegamos y sin fecha de caducidad. Al final el tiempo dice hasta cuándo y volver, volveremos, aunque sea de vacaciones. Pero de momento estamos bien. Pues nada, Maite, Rubén, que el tiempo que estéis aquí seáis muy felices, que acabarás en Andalucía en Mecaso. Seguro. Venga, hasta luego, gracias. Adiós. Está claro que Punta Cana vive del turismo. Cada año miles de visitantes alojan el resort como este. Para muchos son sus vacaciones soñadas. Para otros son cárceles de oro y otros lo ven como oportunidades de trabajo. Como, por ejemplo, nuestro siguiente protagonista, Marco Suit, un chipionero que vino por tres días y acabó quedándose 20 años. Eso sí, no ha perdido ni un ápice de su acento ni de sus ganas de volver a chipionar. Marcos, de Chipiona a la República Dominicana. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien. Lo primero de todo, Marcos, ¿cómo y cuándo llegas aquí? ¿Cómo? Me llamó un amigo mío que estaba aquí trabajando desde hace ya muchos años en el año, bueno, y me llamó a Chipiona y me preguntó que si estaba trabajando y yo le dije que sí, pero ¿por qué? Dice que quería que viniera para acá a una entrevista para trabajar en un complejo turístico. Y yo lo primero que le dije que yo nunca había trabajado en, vamos, no había trabajado ni estudiado en gestión hotelera. Y él me dijo, ven para acá, ven para acá y cualquier cosita, si no te convencemos y no te gusta, pues te da media vuelta y te pasa una notita con nosotros. Y efectivamente, vine para acá con lo justo, con mis maletitas, sin nada, y me convencieron. Y nada, me di la vuelta a España, cogí mis cosas y me vine para acá. Y aquí estoy. O sea, ¿en cuánto tiempo te decidiste que estaba lo que querías o que te venías para acá? En tres días. ¿En tres días? Cuando vi el paisaje, la gente, el clima, todo, ya se me cambió el chip y digo, para allá voy. Oye, ¿qué te dijo tu familia cuando le dices, oye, que me voy a República Dominicana, ellos quedáis en Chipiona? Ah, que estaba un poquito loco, que hacía yo aquí, que yo he estudiado otro, una vez estudié ingeniería, y esos cambios tan radicales, así de buenas primeras, y venirme aquí al Caribe a trabajar en un complejo turístico, que no, vamos, que no lo asimilaban. Te voy a invitar a un desayuno típico dominicano para que cojamos fuerza que... El día es largo, ¿eh? El día es largo. Y yo vengo con el estómago vacío. Pues vamos a darle candela, como dicen aquí. Mira, esto es el mangú. El mangú es el plátano insípido verde de cocinar, como si fuera un puré. Después está el... O sea, es plátano machacado. Sí, machacado, efectivamente. Y le hacen un sofrito con un poquito de ají verde, que es el pimiento verde nuestro, y una cebollita roja, ¿sabes? Y le echan su toquecito de vinagre. Después está el queso frito, queso blanco, lo fríen un poquito. El salami, como una especie de salchichón y mortadela, que también lo fríen. Y también tenemos el huevo frito. Huevo frito, que esto ya... Y su toquecito de... De aguacate. De aguacate dominicano, que está buenísimo también. Hay una historia del mangú, que no sé si es verificado o no, pero dicen que el nombre del mangú viene de la invasión norteamericana aquí a la isla. Y el nativo de aquí, el dominicano de aquí, pues le ofrecía a los americanos el mangú. Y el americano decía, man, good, man, good. Y se le quedó ese nombre. Yo no sé si es verdad o mentira, pero he estado investigando un poquito y tampoco sé cómo se le llamaba el mangú anteriormente. Y el mangú ha asistido aquí toda la vida. Lo que estoy pensando yo, Marco, es que si te metes este desayuno todos los días, lo de mantener la línea... Sí, 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 sí. ...complicado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacen los modelos como tú? Sí, pues yo como yo. No, hombre, yo no desayuno así todos los días. Imagínate tú, que estoy gordito ya, me sampo un desayuno así todos los días, vamos, me puedo morir, ¿no? El mío, el desayuno mío, un poquito más mediterráneo, aunque esté todavía gordito, pero de vez en cuando cae uno de hecho. Sí, estás hecho un pinto, venga, vamos a darle. Venga, buen provecho. Este sitio se llama Carcana y es un cenote de agua que viene de manantiales, de agua cristalina y mira la vegetación que tenemos y es espectacular, a mí me encanta este sitio. Yo llegué aquí en el 99 y fíjate, llevo aquí ya 20 años, esto ha cambiado muchísimo. Llegas aquí en el 99 y ¿con qué te encuentras? Con seis o siete hoteles en toda la zona de Punta Cana, Bávaro. Y ahora, por decirlo de alguna manera, ahora puede haber aquí, bueno, seis hoteles que tendrían alrededor de unas 6.500 camas y ahora mismo tenemos, bueno, la zona de Bávaro-Punta Cana puede tener alrededor de 42.000 camas. Imagínate tú lo que ha crecido esto en ese tiempo. Marco, y el dominicano también ha cambiado mucho en estos 20 años, desde que tú llegas ahora. Sí, ha cambiado porque antes aquí en Bávaro-Punta Cana, los hoteles que había traído casi todo su personal de fuera, menos el empleado base, los directivos, los ejecutivos, eran todos gente de confianza de ellos, de las cadenas de hoteles extranjeras. Y ahora tú te ves en cualquier hotel de aquí gente muy preparada, hay escuelas de hostelería, hay, bueno, por decirlo de una manera, te ves a directores, directivos, ejecutivos de aquí del país. 20 años son muchos, se te ha pasado rápido, se te ha pasado lento. Mira, Nacho, se me ha pasado volando. Yo cuando llegue aquí yo creo que me va a quedar 2 o 3 años, ¿no? Y cuando me doy cuenta han pasado 7, 8, 10, 15, y hasta el día de hoy que llevo 20, ¿no? Bueno, Marco, ¿dónde vamos a ir ahora? Ahora mismo estamos en Punta Cana y vamos a ir al área de Bávaro, que mucha gente se cree que Bávaro y Punta Cana es lo mismo, en realidad sí, porque se vende todo como Bávaro y Punta Cana, pero esta es la zona de Punta Cana y nos vamos a desplazar a Bávaro, que ahí es donde tengo yo mi lugar de trabajo y mi hogar y mi familia. Pero antes te digo una cosa, yo los estoy viendo aquí, me está dando una envidia. ¿Tú te atreves a tirarte conmigo? Si tú te atreves, yo me tiro. ¿Yo? ¿Quién dijo miedo? Vamos, yo soy un echapalante. Pues vámonos al lío. Sin bañador y sin nada nos tiramos, ¿no? Bueno. O lo que sea. O en tanguita o en… Nos quitamos la… Uy, yo me he quitado todo rapidísimamente, ¿eh? Porque hay menores, si no me tiraba. Venga, ¿le damos? Vamos a darle, vamos a darle. Venga, vamos. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da. Marcos, ¿dónde tienes tu familia? ¿Todos en Chipiona? No, bueno, ahora mismo que estamos en verano y de vacaciones están todos allí prácticamente. Somos cinco hermanos, la mayor vive en Arabia. ¿En Arabia? Sí, sí, allí con la familia porque estaban haciendo el proyecto del tren de alta velocidad a la Meca. La segunda hermana mía vive en Madrid, que es la única que está en España ahora viviendo y residiendo allí. Después voy yo, que estoy aquí en República Dominicana, en Punta Cana. El hermano mío que va detrás mía está en Miami y el más chico en Ginebra. Y tus padres nos dicen, niño, venimos para acá, en Chipiona se está muy bien. Sí, eso desde el primer día que nos fuimos uno por uno fuera de casa, pues lo llevan diciendo. Pero vamos, ya han tirado la toalla y cuando ellos tienen la oportunidad y la posibilidad, pues vienen a verme o van a ver a mis dos hermanos. ¿Qué edad tienen ellos? ¿Son mayores? No, mis padres son mayores, pero gracias a Dios están todavía. Mi padre tiene ya 92 años. ¿Cómo ya? Y mi madre, que como siempre me engaña, tiene que estar ya cerca de los 80 años. Ay, mamá, perdóname. Setentitanto, setentitanto. ¿Es presumida? Sí, un poquito, un poquito. Lo que supongo que, estando todos desperdigados, teléfono que te crió todo el rato. Sí, sí, ya la tecnología, vamos a imaginar que tú, con tantos hijos que tienen mis padres y tantos nietos, y cada uno en un sitio, pues la aprovechamos y llamamos todo lo que podemos para hablar con ellos. Y si no lo haces, te cae un broncazo ya. Bueno, has creado también una familia aquí, tienes una niña, ¿no? Sí, tengo una niña preciosa. ¿Cuántos años tiene ella? Tres. ¿Tú vas a maritar? Ah, muy pequeñita. Muy chiquitita, muy chiquitita. Más mala que yo, pero súper divertida. La madre de mi hija vive en Santo Domingo, nos llevamos bien, nos vemos todo lo que se puede, por tema de la niña. Y ahora la niña está conmigo aquí en vacaciones durante una audita y ya la semana que viene se irá con su madre en una audita hasta que empiece el colegio. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento y cal, llegue el asfalto, ¿quién me va a encontrar? Bien, bien. Bien, bien. Mira, Nacho, te presento a un amigo de aquí de Granada. Fran, ¿de dónde? De Granada. ¿De Granada con esa pinta de guiri? Sí, de Granada, de Granada soy, sí, sí, sí. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo llevas? Cuéntame. Yo llevo seis años por aquí viviendo y trabajando, gracias a Dios. ¿A qué te dedicas? Yo soy arquitecto técnico, entonces la situación en España estaba muy, muy, muy mal en aquella época, hace seis años. Y nada, yo tenía viviendo gente aquí, tenía familia viviendo aquí y me dijeron vente para acá, vente a probar suerte, que aquí hay muchísimo trabajo. Y nada, me vine para acá a probar suerte. Y mira, casualidades de la vida, ellos se fueron para allá y yo me he quedado aquí. Y por cierto, ¿dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos aquí en el complejo Vistasol Punta Cana, que es el lugar donde resido, donde trabajo y hago prácticamente mi vida diaria aquí. Y donde llevas trabajando 20 años, ni más ni menos. Ni más ni menos aquí. Que casi nada. El parecer, vamos, de lo que tenemos ahora, de la mitad para arriba, vamos. Pues nada, buena oficina para trabajar. Sí, sí, la verdad que no me creyó. A pocos metros de la playita y imagínate tú el paisaje y el ambiente que tenemos tan chulo. A los dominicanos, la verdad es que yo no tengo nada que hablar de dominicanos aquí porque es malo, porque de verdad es que ellos te abren las puertas, son muy, muy amables, muy simpáticos y la verdad que es muy bien. Pero tienes que adaptarte a su cultura, a su idiosincrasia, ¿no? Como dicen. Sobre todo los tiempos, muchas veces la relajación, la dejadés en muchos aspectos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de República Dominicana? Bueno, de República me ha gustado, la verdad es que todo. Pero bueno, mira, las playas, el clima, la gente, las mujeres. La verdad es que todo, todo. ¿Has ligado mucho? Se liga, se liga por aquí, sí. Tienes una cara tú de golpete. Hombre, es que tú sabes que rubito, blanquito, tú sabes, por aquí uno, bueno, pues... Pero donde se ponga una andaluza que se quitan todas las nacionalidades del mundo, ¿eh? Sí, sí. ¿Tienes ganas de volver o esto te lo tomas como muy a largo plazo? A ver, yo tengo ganas de volver, pero creo que es el momento de estar por aquí un tiempecito más. Pero yo siempre digo que yo al revés que todo el mundo. O sea, todo el mundo dice, yo cuando me jubile me voy a República Dominicana, me voy al Caribe. Yo no, yo al revés. Yo cuando me jubile me voy para Granada. O sea, la idea yo creo que va a estar un poco a caballo entre España y República Dominicana. Porque al final ya con tanto tiempo que llevo aquí, uno como que ya tiene unos lazos, vínculos, tiene gente, experiencias. Y yo creo que ya mi vida va a estar vinculada siempre a República Dominicana, ¿no? A Punta Cana. ¿Y en seis años sigue habiendo días de bajón, días de carajo yo aquí? Muchísimos. ¿Sí? Esto no es fácil. O sea, a veces la gente dice, si vives en el Caribe y tal. Pero no, señores. Es difícil a veces. Porque muchas veces te encuentras solo, porque muchas veces se te echa todo encima. Porque es otra cultura, porque es que es otro país. Y es que estamos en otro continente. Entonces, bueno, al final uno tiene días de bajón, pero bueno, luego se recuperan con otros mejores y así. ¿Y a vanos a algún sitio? Vámonos a un sitio por aquí que hay muy chulo y podemos ver unas vistas súper chulas del mar, con una piscina. Vámonos para allá. Venga, vamos. Esto es una de las ventajas de vivir aquí en Punta Cana, ¿no? Aquí se trabaja mucho durante todo el día, muchísimo. ¿Se trabaja muchas horas? Muchísimas horas y muy intensas. Pero bueno, luego tienes la ventaja de que cuando terminas de trabajar te pones tu bermudita, tu camisito, te vienes aquí a tomarte un traguito, las vistas y bueno, te relajas un poquito. Pero vamos, que esto no tiene nada que envidia que mi granada, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no. O sea, la cervecita y la tapita de granada, eso yo lo he hecho muchísimo de menos, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. El barrio del Baicín. El barrio del Baicín. Y nada, amigos, desearos todo lo mejor, que seáis muy felices en Punta Cana, yo os espero en Andalucía y antes de irnos, vamos a brindar, que es como se hacen las cosas en Andalucía, ¿sí o no? Venga, Nacho, pues mira, un brindis y gracias por la visita. Gracias a vosotros. Esperamos a ti y al equipo vuestro y que ha sido un placer y nada. Aquí tenéis otra casa para cuando queráis y Punta Cana está abierta para vosotros y todos los andaluzos cuando quieran venir. Pues nada, que seáis muy felices, a darle. Y en esta ocasión también hemos querido visitar Samaná, el secreto mejor guardado de República Dominicana. Sus paradisíacas playas conviven con la jungla de su interior y sus primeros pobladores fueron españoles, precisamente canarios. Aunque hasta aquí también han llegado andaluces, como por ejemplo nuestro siguiente protagonista. José Manuel Leiro, mitad gaditano, mitad onubense, emigró muy joven a Cataluña pero siempre ha llevado a Andalucía como su bandera. Contigo, tener contigo una noche, no otra noche, no otra noche, no otra. Ahí vas a arduos, ir a arduos. Y yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche, no otra. Con tremenda nota. Muy buenos días, José. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Cómo estás? Oye, vaya sitio, eh. Espectacular. ¿De Huelva de dónde? De un puecito que se llama Valderarco, ahí en Clastrabo, en la sierra de Garacena. Muy cerquita de Río Tinto. Ahí fue donde nací yo. ¿En Huelva estás viviendo cuántos años? Cinco años. Cinco años y de ahí te vas. Yo estuve para Villanueva y el Tru, en Barcelona. Estuve 21 años allí. Toma ya. Luego ya cuando iba a tener la niña, pues decidí que lo mejor era el sur y nos volvimos a Cádiz. Y ahí estuvimos siete añitos. ¿Y Cádiz es tu sitio? Cádiz es como un guante, encajé ahí. ¿Ah, sí? Sí, eso es la gente, el ambiente. ¿Y de allí? De allí me vine a Dominicana. Estuve un año y medio aproximadamente. Luego estuve en México diez meses y ahora hace como casi dos años que estoy de vuelta aquí en Dominicana. ¿Y qué haces aquí en Semana? Soy director de Alimentos y Bebidas. Llevo un año y poco con el puesto y me dedico básicamente a lo que es restaurantes y bares. ¿Qué te mueve a venir a la otra punta del mundo? La bichuela, tío. Hay que conocer la bichuela, la necesidad. Se me complicó bastante la cosa allí. La hija mía se fue para Perú. Pasó una mala rachita ahí con una chica con la que estaba. Llamé a mi hermano, que mi hermano mayor estaba en Bávaro. Y le dije, Killo, tienes que sacarme de aquí. Y eso fue un jueves. El lunes ya he estado aquí en Dominicana. Movió todo el tema del trabajo y hasta ahora. José, ¿y llegas aquí y qué te encuentras? Bueno, el choque cultural fue bastante fuerte. La gente en esta parte del país, en la parte del norte, es gente más de zonas vírgenes, más de gente rural. Al ser un país en vías de desarrollo, en una zona rural, pues el tema de educación, sanidad, es bastante complicado. Cuando llegas aquí y ves todas las calles sucias, que la gente no tiene cuidado con el medio ambiente, cuando te toca ir al médico, entras en un cuartito que no te inspira, pero al final es lo que tienes porque no tienes otra cosa. Entonces, es complicado, pero la experiencia en sí vale la pena. ¿Y el carácter de ellos? El carácter de ellos es totalmente, totalmente andaluz. ¿Ah, sí? Sí, tío, es gente alegre, le gustan las reuniones, le gustan los coros, que los llaman aquí. Le gustan los coros con los amigos, tomas una cerveza, salir, barbacoa, sancochos, mangú. ¿Sancocho es la típica comida de aquí? Sancocho es un puchero dominicano. Ah, muy bien. Entonces, es una gente muy abierta. ¿Sí? Sí. Y les gusta mucho el cachondeo también, ¿sabes? Aquí se sale de lunes a domingo. Oye, ¿y tu familia? ¿Qué te dijo cuando viste ese cambio tan grande? Mi madre… A mi madre no se lo dije. ¿No? Yo hablé con mi hermano. Hablé con mi hermano y con mi hermano mayor, que es como la sensata de la familia, la que pone cabeza. Y a mi madre se lo vendí como que me venía de vacaciones porque necesitaba un cambio de aire y tal, y se lo vendí como unas vacaciones. Lo que pasa es que, claro, cuando llegué con la furoneta a tocar con los tiestos, pues ya se empezó a voler algo. Y a mi hermano mayor había abierto camino, entonces se lo tomó con otra filosofía. Con mi hermano mayor le costó más. Y estás contento, lo tienes como muy a largo plazo, piensas volverte… Quiero volverme en un plazo de cinco o seis años, consolidar un poco la posición y luego buscar algo ahí en Cádiz que me permita empezar a manejar el proyecto que tengo, que es montar un restaurante propio. Oye, si vinices con un poco como desanimado por el desamor y todo esto, ¿Aquí? Encontré dos buenas personas ahí en Portillo, que fue el primero de donde estuve. Y la verdad que me echarán una mano bastante a sacarme del pozo, que la cosa estaba jodida. Oye, vamos a seguir viendo parte de Samaná, ¿no? Ajá. ¿Dónde vamos ahora? Os voy a llevar al valle, que es una zona muy bonita de jungla, que hay relativamente cerca de Samaná. Es un sitio que tiene su playa y tiene su montaña. Me recuerda un poco ahí a toda esa zona de Conín y eso. Ajá. Y es un sitio donde yo voy para como despejar un poco la mente, porque de playa, la verdad que uno ya está un poco aburrido de playa. Pues nada, José, vamos para la jungla. Venga, vamos al lío. Al lío. Y esto es la jungla. Esto es jungla, pura y dura. Hay unas casitas de los árboles que están muy bien para venir turística, de manera turística, está muy bien. Y la verdad es que el sitio es espectacular. Aparte, si te fijas, cuando estábamos viniendo, había mangos, había aguacates, había árboles de cacao. O sea, es selva pura. Bueno, pues es un puente típico de los que se hacen para cruzar los ríos y los riachuelos. En temporada, cuando hay lluvia, ahora está la cosa un poco seca. Hace un par de años que se puso la cosa interesante en el mes de septiembre, que nos vinieron dos huracanes a la vez. Desmontamos todo, todo el hotel entero. Cuando pasó el huracán, pues limpieza, árboles caídos, hojas por todos lados, ventanas rotas, puertas volando, tejado volando. Entonces, justo cuando se estaban empezando a recuperar, cayó el otro. Y tú encima los tendrías aquí. Claro, fue el primer huracán. Yo me acuerdo que estaba con mi novia metidos en un cuarto de baño, en una bañera, con el agua llena, porque nos dijeron que si se iba el agua y tal, entonces con el agua llena de la bañera para bañarnos y beber y eso. Y toda la comida y todo, las mantas y todo, metidos en el cuarto de baño. Y ese aire, y mira que yo vengo de allí en Tarifa, que cuando pega el levante también… Hostia, pero el ruido no tiene nada que ver, es acojonante. El ruido, sí. Oye, ¿y aquí cómo te acogieron ellos? Al principio muy desubicado, porque es un choque muy fuerte, porque ellos son muy católicos, muy cristianos, iglesia los domingos, tal. Pero luego, por otra parte, son muy liberales en cuanto a relaciones, en cuanto al sexo… Hostia, sí. Pero también son muy celosos. Entonces es una mezcla que te choca mucho, porque tú no estás acostumbrado a una cosa u otra. Aquí no, aquí se maneja todo de la misma manera. Entonces, gente que a lo mejor está trabajando en Samaná, pero que es de otro pueblo, pues tiene a su mujer y su familia allí y tiene a su mujer y su familia en Samaná. Entonces, pues tienen tres teléfonos, van cambiando las tarjetas… O sea, poliamor en el cariol. Es un espectáculo, sí, sí. Y, José, por ejemplo, los días de morriña española un poco, ¿qué haces cuando echas de menos, por ejemplo, a Andalucía? Los días que me levanto a flamenco, lo primero que hago es ponerme mi camiseta del Cádiz o mi camiseta de la selección española. ¡Uy, qué ha venido el tío ahí, elegante! Eso no podía ser de otra manera. Y normalmente me pongo mi musiquita, depende de cómo de melancólico esté, me pongo algo más rumbero, me pongo flamenco ya bueno. Y pues hago paella o hago almóndigas, que tengo las recetas que me dio mi madre, o hago tortillitas de camarones con gambas, porque aquí camarones no hay. Entonces hago otro ritual, me tomo mi cervecita con mi tapa antes de comer y así lo sobrellevo. Me vengo aquí al valle, salvando la diferencia de que en la breña son pinares lo que hay, y encinas y eso, pues aquí coco y banano, pero bueno, si uno se abre un poco la cabeza, se puede hacer a la idea. Bueno, además este sitio te gusta especialmente, ¿no? Sí, este sitio es como un remanso de paz, porque después de tantas horas trabajando con tanta gente de tantos sitios diferentes y tal, al final uno lo que busca es que lo dejen tranquilo, que me dejen en paz, y la verdad es que aquí uno lo consigue, porque es que estás aislado de todo. Caballo te dan sabana porque estás de viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan la rienda esta valla desbocada. Nacho, te presento a Antonio Cobo y Nani, son unos compañeros de Jaén, están trabajando conmigo en el hotel, la compañía, ellos llevan la parte de finanzas y ellas recursos humanos. ¿De Jaén de dónde? De Mancha Real. ¡Oh, my God! El tío ahí con su camiseta también, que lo he visto de Mancha Real, ¿no? Sí, es del equipo local, Atlético de Mancha Real. ¿Cuánto tiempo por aquí? Por aquí un año y medio, un año y medio por semana, pero más tiempo en el país. ¿Por qué hicisteis ese cambio Jaén-Mancha Real-Samaná? Bueno, la verdad es que necesitamos un cambio y vi la oportunidad de crecer laboralmente, profesionalmente, y por eso dimos el cambio y el salto hacia el otro lado del charco. ¿Y lo hicisteis los dos juntos a la vez? No, yo me vine primero, en enero de 2015, y ella ha estado de forma intermitente, ha estado yendo y viniendo, hasta que definitivamente se trasladó aquí en enero de 2018. ¿Y el principio tú, venirte solo, dejarla a ella allí? Fue muy difícil, fue muy difícil separarme tanto de mi familia como de ella. ¿Y contentos? Sí, la verdad que sí, muy contentos y muy a gusto aquí en esta zona, la verdad. ¿Qué es lo que habéis encontrado aquí? Bueno, aquí realmente Samaná, como pueblo es bastante acogedor, nos recuerda bastante a Mancha Real, como un pueblo pequeñito, al pueblo también de nuestra familia, de nuestros padres, que es un pueblecito pequeño de Jaén. Y nosotros la verdad que nos sentimos a gusto, es acogedor, la gente muy cariñosa, la forma de ser, y el trabajo principalmente, nosotros estamos súper a gusto en el trabajo. ¿Y vuestra familia qué os dice? Quieren que volvamos, lógicamente ellos quieren que volvamos, y bueno, sobre todo los más pequeñines de la casa son los que más, cada viaje que vamos, los que preguntan, ¿y ya habéis venido para qué daros? Y cada vez peor, cada vez peor, sí. Porque, bueno, empieza a valorar cosas que hay en España que te faltan aquí. ¿Cómo por ejemplo? Puedes pasear por el parque tranquilamente, poder pasear por el pueblo andando, son cosas que, bueno, aquí, por estar en un país todavía en vías de desarrollo, pues no... No es muy seguro. Hay seguridad, lo que pasa es que faltan infraestructuras. Infraestructuras que tenemos nosotros allí en España como habituales, o en Andalucía, que tenemos como habituales, y aquí no las tenemos. Oye, ¿y por qué hemos quedado aquí? Bueno, principalmente este es uno de los sitios de ocio que se utilizan más aquí en Samaná. Es una zona que es de varios locales de música y de fiestas, la gente se junta para beber, son conocidos como los carrantales, y son diferentes sitios de ocio en torno al malecón, que es donde se hace la vida principalmente del pueblo. La vida de la gente joven y de relacionarse con amigos es aquí. Y aquí lo que hacen fundamentalmente es beber y bailar. Y bailar. Bueno, a mí me gustaría veros a alguno bailar algo de salsa. A eso se lo dejamos a Leiro que a él, que le damos el esqueleto. ¿Qué pasa, que es el más bailongo? Sí. ¿Sí? Floro sin proviso. Pues eso quiero verlo yo, ¿eh? ¿Tú te atreves? ¿Sí? Lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, nivel profesional. ¿Qué va, Hilari? Cuatro añitos aquí, al final se te acaba pegando algo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Dónde vamos, jefe, a mandar? Yo creo que ahora lo suyo es comer algo. Tengo una cosita preparada que vaya a flipar en colores. Va a brillar el pelo. ¿Quieres que invitemos a la chica de la bachata? No, mejor no, porque me puede traer problemas. Pues nada, ¿tiramos para allá? Venga, vamos al lío. Venga, vamos. Oye, ¿cómo va mi ritmo bueno pa' gozar? Mulata. Oye, ¿cómo va mi ritmo bueno pa' gozar? Bueno, pues nada, familia, ya hemos llegado. Bienvenido a vuestra casa. Pero es muy grande, ¿no? Tiene los techos altos. Sí, es muy luminosa y la verdad que está en un sitio espectacular, como puedes ver en la vista es de las mejores que tiene Samaná. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, una casa de alquiler aquí en Samaná? O sea, aquí va desde unos 650 euros, más o menos, hasta lo que te quiera gastar. Bueno, a ver, ¿qué nos vas a preparar? Me voy a preparar un sancocho, que os vais a chupar los dedos. Vosotros, para ganaros el pan, ir preparando una mesita. Vamos poniéndonos a la mesa. Yo voy a ver si le doy el último toque. Oye, ¿cómo va mi ritmo bueno pa' gozar? Mulata. Oye, ¿cómo va mi ritmo bueno pa' gozar? A ver la pinta que tiene eso, José. Tiene que estar que canta por bulería. A ver, tachán. Toma. Huele bien, ¿eh? Y más rico va a saber. Lleva todos los tipos de carne que tú le quieras poner. Hay algunos que llevan hasta 15. ¿15 tipos de carne? 15 tipos de carne. ¿Y qué es lo que lleva más? Lleva víveres, que son como una especie de tubérculos. Yucas, yaotías, auyamas, zanahorias. ¿Esta es la comida típica aquí? Esto es lo típico, lo de nosotros, la paella de los domingos, pues el sancocho para ellos. Y sobre todo después de una rumba buena, todo levanta un muerto. ¿Cómo es la comida? ¿Aquí muy picante? No, básicamente los alimentos son tres, que son el plátano, el arroz y la habichuela. Y luego ya, pues carne de cerdo, carne de pollo o pollo frito, pero básicamente plátano maduro, arroz y habichuela. ¿Y cuál es la comida que más hecha y que menos andaluzas? Yo las tortillitas de camarones, las croquetas de rabo de toro, los chicharrones del manteca y lo voy a dejar porque voy a llorar. ¿Y tú? El salmorejo y la lenteja. Yo las croquetas y el arroz. El arroz de mi abuela, yo eso lo que me ha hecho de menos. Bueno, y la vuelta entonces a Andalucía, ¿para cuándo hablamos? Yo tengo como objetivo 4 o 5 años. 4 o 5 años es la fecha límite que tengo para ya cerrar esta etapa. Y vernos en Zara de los Atunes. Y vernos en Zara. Cualquier sitio entre Tarifa y Cádiz es viable. Te vale. ¿Y vosotros? ¿Para cuándo? Bueno, nosotros no tenemos una fecha definitiva, pero máximo un par de añitos más y ya nos gustaría volver a casa, que ya llevamos un tiempecito a jugar. ¿Tener niños, por ejemplo, aquí? No. Es algo que no nos planteamos. Si el día que decidamos formar una familia, nos gustaría que fueran a España y cerca de nuestra familia. Oye, pues está bueno, ¿eh? Es malo del tono estar. Y verás, ahora cuando le pongamos esto. Di que sí. Está fresquito, fresquito. Bueno, amigos, espero veros muy pronto por Andalucía, por Mancharreal, por Cádiz. Nos vemos muy pronto y muchísimas gracias y que vaya todo. A vosotros. Fenomenal. A vosotros. Mucha suerte. Punta Cana se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Cada año se abren nuevos hoteles. El turismo trae dinero, pero también trae desigualdad. Y a nuestro siguiente protagonista le gusta ayudar a los más desfavorecidos. Se llama Fran Frías. Dejó Granada hace años buscando una mejora laboral. Y aunque los principios fueron complicados, ahora diseña y construye casas de lujo. Teniendo siempre como referencia su Granada natal. Fran Frías. De Granada, Punta Cana. ¿Qué tal, Nacho? Aquí estamos, sí. Este paraíso, sol, playa, mucho trabajo y aventura. ¿Y ese cambio? Pues bueno, sobre todo por eso, por la aventura de cambiar un poco la vida. Y nunca sabes las sorpresas que te vas a llevar. ¿Cuándo llegas aquí? Pues hace 11 años vine con mi amigo Raúl, mi mejor amigo. Vine aquí de vacación una semanita. Al cuarto día de estar en el hotel, todo incluido, decidimos salir fuera del hotel. Vi que había muchísimo trabajo, mucha obra y que había algo que te engancha, ¿no? Yo estaba con la boca abierta. La gente, la música, la amabilidad, las frutas, el clima. Entonces volví a Granada y nos juntamos cinco andaluces de Jaén, de Granada y de Málaga. Y decidimos emprender un proyecto de 30 apartamentos en Bávaro, en el cortecito, en el barrio del cortecito. Y nada, lo construimos en un año y medio. Le dimos la administración del apartamento a un dominicano de aquí de Punta Cana. Nos volvimos para España todos y vimos que la administración no se daba muy bien. En ese impasse entre volver a España y regresar acá, estuve en Nigeria, estuve en Haití tratando de ayudar en el tema del terremoto. Y ya finalmente, hace siete años, decidí regresar para acá, coger las riendas del apartamento y arrancar con la vida ya definitiva acá. Y hay muchas expectativas, muchos futuros y toda América Latina, pero en especial este país, que es un país muy seguro para tener inversión. Y cuando llegas, por ejemplo, supongo que el sistema de trabajo es completamente diferente. Sí, esto es como 40 años atrás en España, ¿no? El sistema de amiaje, es con palos de madera, los puntales con palos de madera. Fíjate, la mano de obra es muy, en porcentaje, comparando con una obra en España, es mucho mayor que en cantidad de gente, porque los sueldos son bajos. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores tienes aquí? Nosotros tenemos ahora mismo aquí como 35, hoy, en esta obra 35. ¿Y el sueldo medio de un peón aquí? Pues un peón aquí puede ganar unos 20 euros diarios aproximadamente, la comida incluida del mediodía y el transporte también. Sin embargo, Punta Cana es cara. Punta Cana es carísimo. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de que hay, por un lado están estos señores, que ellos, bueno, casi todos son haitianos, dominicanos también hay, que su forma de vida es diferente a la nuestra, a la europea, a la occidental. Entonces ellos, su alimentación es basada en el arroz, en habichuelas, pollo, cerdo, y de ahí no lo sacan. Sin embargo, si tú quieres vivir como nosotros vivimos en Andalucía, vas al supermercado y es carísimo, es increíble. Es, a lo mejor, un 30, un 40% más caro que en Andalucía. ¿30, 40% más caro que en Andalucía? Sí, sí, es carísimo. Y la vivienda igualmente cara. Aquí estás pagando un apartamento de dos dormitorios como 1.200 dólares, que al cambio son mil y piquitos de euros. En fin, que estás pagando como en el centro de Granada, ¿me entiendes? Entonces, pero compensa, lógicamente, si no, no estaría aquí, ¿no? A nivel laboral, muy bien. Sí, ¿y a nivel personal? Muy bien, yo ahora mismo tengo pareja, llevamos 10 meses. ¿Es de aquí? Es dominicana, lo que pasa es que ella ha estado 20 años en Suiza, es bailarina de ballet, es la número uno del país, muy famosa ahí en Suiza. Ah, sí. Y, en fin, tiene una mentalidad muy europea, más europea que yo, es súper estricta, me tiene esto, lo otro, y yo digo, coño, chale, esto es increíble. El tema, por ejemplo, de ser jefe aquí, de dar órdenes, ¿se nota la famosa mala follada? Sí, sí, bueno, mis trabajadores dicen labín, dicen palabras típicas de Granada, sí, yo los tengo, digo, labín, esto qué polla pasa, y dicen palabras granadinas, ¿sabes? Sí, 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 un ingeniero que trabaja con nosotros, me llama y cuando me llama, ¿qué polla dices? ¿Sabes? Es acojonante un dominicano, escuchándolo hablar en Granadino. Sí, ¿no? Mira, aquí ser jefe es complicado, tiene que tener mano derecha y mano izquierda. Yo a los trabajadores los trato, pues, de llevármelo a algún barrio de ellos, invítalos a una cerveza, ponerle música, chocarle en la mano cuando llega la obra, es darle cariño. Esta gente, date cuenta que son muy pobres, vienen de Haití la mayoría de un país que es el más pobre de América, el cuarto más pobre del mundo, y hay gente que necesita que lo escuche, que le des la mano, ¿sabes? Eso es muy importante. Yo siempre le digo a los españoles, los andaluces que vienen aquí a trabajar o a vivir, le digo, adástate tú al país, no adaptes el país a ti, porque si no, en un mes te vas, aquí te vuelves loco. Tiene forma un poco como de inseguridad, ¿no? Cuando sales del resort, eso es lo que es como la leyenda urbana. Aquí hay policía y hacemos buena labor, pero además hay mucha seguridad privada. Aquí es totalmente seguro, tú puedes andar, si te metes a un barrio complicado de Santo Domingo, pues, lógicamente, si te metes, es un barrio complicado de Córdoba, ¿entiendes? Claro, de Sevilla, donde sea. De Sevilla, donde sea, pero la seguridad es absoluta en todo, y más en un hotel. Bueno, Fran, yo quiero seguir viendo Punta Cana contigo, ¿dónde vamos a orar? Pues mira, a esta hora, mi padre siempre decía que ha pasado el tren por Pino, por Pino Puente, que es un pueblo, como sabrás, de Granada. Y esa era la hora de la cerveza, no solo una cerveza no la vamos a tomar, pero nos vamos a tomar un juguito de un fruto tropical, ¿ok? ¡Vaya, Alex! Entonces, vamos a ir a un kiosco chulo y vas a ver tú qué chulo está, ¿ok? Sí, que sí, pues venga, vamos para allá. Venga. ¡Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabrón! ¡Fran, que olor a fruta ya desde aquí, eh! Sí, bueno, es una de las maravillas que tiene este país, ¿no? Es la fruta tropical, muy parecida a la fruta de mi tierra, de la costa tropical de Granada, de Muñeca, de Motril. Pero mira, tenemos el guineo, que es el plátano nuestro, ¿no? Ellos plátanos le llaman al plátano verde, que es el que cocinan con el arroz, con la bichola y tal. Tenemos el guineo, tenemos la piña, que la piña de Dominicana es impresionante, está buenísima. Tengo lechosa, mango, guineo. Pues lechosa y mango, y otro de guineo con mango. Ahí también tengo granadillo, no sé si lo conocen. Hay granadillo, esta es una fruta que está buenísima. Esto es una fruta, si, esta fruta en España no, bueno, que yo sepa, no existe. Es una fruta que también tiene un sabor súper dulce. Esta es la tapa de en Calle Nava, en Granada, ¿sabes? Igualico. Está frío, pero... A ver. Es muy dulce. Sí, 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 además eso tiene un aporte de vitaminas impresionante. Muchas gracias, Teresa. Bueno, salud. Hola, bendemos. Buenísimo, gracias, Teresa. Muy bueno, muy fresquito. Bueno, ahora te voy a llevar a un sitio, que bueno, para que veáis la otra cara también de Váporo y de Punta Cana, se llama Villa Play, porque es un barrio humilde de aquí, donde a mí me gusta ir a repartir caramelos y repartir una merendita a los niños, y por lo menos tienen un momento de alegría, ¿no?, los niños. Llego con el coche y empiezo como si fueran los Reyes Magos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces vamos a ir para allá, si te parece. Perfecto, estoy deseando. Vamos. Ay, ya le vamos a dar a mí un caramelito, a esa niña tan bonita. Esta Villa Playboy es un barrio de trabajadores. Sí. La mayoría son de origen haitiano, que suelen trabajar en la obra, en los hoteles, pero sobre todo en la obra, y son los que verdaderamente levantan las mansiones que hay aquí alrededor y las grandes construcciones, ¿no? Entonces son gente con pocos recursos, pero fíjate como son familias muy numerosas, que tienen muchos hijos, pero bueno, tienen cierta felicidad, ¿no?, se van apañando y yo creo que en muchos aspectos, como tienen más humanidad quizás que nosotros, ¿no?, pues son felices o parecen. Bueno, esto es un poco la realidad, ¿no?, que hay, que no podemos mirar para adelante todo el tiempo, hay que mirar también a los lados, ¿no?, a los que nos rodea y se agradece también con esta tierra, ¿no?, porque yo aquí he crecido mucho desde que llegué. Yo tengo que devolver lo que estoy ganando, ¿me entiendes?, porque esta gente, de una manera u otra, me han ayudado a mí a ser quien soy, ¿sabes? Hola, campeón. Este tiene más ganas, ¿eh? Tú me estás haciendo trampa, ¿eh? ¿Te has cogido con ganas? De hecho, tú al principio supongo que también pasarías una época... Sí, yo cuando vine de España, bueno, vendí todo, pues mi coche, en fin, todo lo que tenía lo vendí para venir para acá y arrancar con una nueva vida, pues yo no quería pedirle dinero a mi familia, ¿no? Entonces, pues empecé aquí, pues mira, yo estuve como un mes y medio comiendo todos los días lo mismo, empecé poco a poco y ya cada vez, pues uno va creciendo, ¿no?, y trabajando muy duro, aquí se coge muchísimo estrés, aquí se trabaja desde el lunes... O sea, la imagen es todo lo contrario, en el Caribe... No, aquí yo como muchísimo más estrés que en España, en mi profesión. Lo que sí da la sensación cuando llega es de que viven mucho en la calle, viven mucho en la calle, están en la puerta, al fresco, muy de Andalucía, ¿eh? Muy de pueblo de Andalucía, así es lo que yo pienso. Para mí es un país que se asemeja mucho, no a España, a Andalucía, la forma de vivir en la calle, de comer en la calle, la música, el ambiente, el habla. Yo al principio, la sorpresa que me llevé en un WhatsApp que me mandaron, K-L-K, yo decía, ¿esto qué significa? K-L-K es ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es muy común y en Granada es ¿qué es lo que es? Pues aquí es ¿qué es lo que es, mi hermano, muchacho? Y ellos son como muy disfrutones. Sí, les gusta vivir la vida y también son muy… Mira, aunque la gente gane poco, relativamente poco, para la vida que hay aquí, que la vida es muy cara, ellos se gastan, ellos cobran hoy y por la noche se gastan el dinero. Ah, ¿sí? No todo el mundo, lógicamente, porque en todos los secuestran nada, como se dice, pero es muy típico que aquí se preste dinero, que eso también es un problema. Yo a muchos trabajadores míos, algunos, les intentamos enseñar porque sepan administrar el dinero, que sepan ahorrar también, porque claro, es que después tienen una enfermedad o tienen cualquier cosa y no pueden ir al médico, no pueden pagar el médico. Vivir el presente… Y se olvida, es carpe diem, disfruta el momento y ya. Entonces, claro, eso es una situación que no les hace a ellos crecer, no le pueden dar a sus hijos, tienen muchísimos hijos, no pueden darle a sus hijos una educación, no le pueden dar un futuro a esos hijos. Y aquí, Fran, la otra cara de la moneda. Sí, la otra cara de la moneda, Punta Cana Resort, y estamos hablando que es la cuna del destino turístico de Punta Cana. ¿Y te ves a largo plazo? Bueno, ahora mismo, mira, yo estoy muy bien aquí. Carolina yo, bueno, ella tiene pensamiento, quiere que nos mudemos a Europa. A mí me gusta más la zona de Asia, Bali, Indonesia, me encantaría en un futuro vivir allí. Ahora mismo me veo aquí, tengo muy buenos proyectos, unos futuros. Cuando piensas, por ejemplo, en Granada, cuando piensas, por ejemplo, en España, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza? ¿Qué echaste menos? ¿Qué dices? Bueno, he hecho de menos lo obvio y normal que a mi madre. Bueno, pues, coño, me ha hecho mucho de menos y mi padre ya no está. Desgraciadamente mi padre no ha visto en vida lo que estoy consiguiendo aquí. Pero bueno, yo sé que me está viendo, ¿no? Por un agujerillo seguro que me está viendo. Y mi madre, pues, obviamente, cuando se va, cuando viene a visitarme y la dejo en el aeropuerto, es bastante duro. Pero bueno, está orgullosa y yo voy cuando puedo ir para allá y comparto con ella. Y después, lógicamente, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, Alejandro, Lucía, Alberto, Luis, que me estoy perdiendo un poco su crecimiento. Y mis mejores amigos, pues, Pepe, Raúl, Vanessa, que son los amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, aparte de eso, que es lo obvio que echas de menos, pues, mira, he hecho de menos mucho los veranos en Hueto Santillán, que para mí es el mejor pueblo del mundo. El olor a romero, a tomillo, las primeras lluvias de septiembre, el olor a chimenea. Mira, echas de menos también a entrar en un bar. Por ejemplo, tú entras aquí en un bar o a un local. Oye, mi hermano, ¿qué tú quieres? Estoy contento. Tú entras a un bar en Granada y ves, lo primero que ves, el servilleta con huesos de aceituna tirada en el suelo. Eso es lo primero. Y al camarero con una cara de marafollas y te dice, ¿qué harás? Mira, esa idiosincrasia del granadino, yo la he hecho de menos. Es que es algo que entendemos solamente los de Granada, ¿no? Los de fuera lo veis, pero en verdad el arte del granadino lo tenemos muy profundo, pero lo tenemos, ¿no? Nos vamos a poner guapos y vamos a ir a la Bachata Rosa, que es un restaurante muy chulo que hay aquí en Punta Cana. Ajá. Vamos a tomar un poquito, a bailar y a disfrutar, ¿ok? Tú sí que sabes. Pues venga, vamos para allá. Vamos. Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul. Un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, presento, Carolina, Guillermo. Hola. Y Carolina. Hola. Otro granadino aquí. ¿Otro granadino? Bueno, es un bebé todavía, todavía. Noche entonces de malafollá. Concentrá, concentrá. Venga, siéntate, que vamos a darle. Así que tú eres Carolina. Sí, mucho gusto. Bienvenido a República Dominicana. Lleva todo el día hablándome de ti. Sí. Me exagere, tú. Espero que solo cojas buenas, ¿eh? Solo, bueno, todo bueno. Oye, ¿cómo os conocéis? Bueno, un amigo común nos presentó en una cena. Y la segunda cena ya el amigo común no vino. Oye, por cierto, ¿dónde estamos? Mira, estamos en Bachata Rosa, un restaurante que, como el nombre indica, es una canción de Jolui Guerra. Jolui Guerra es uno de los propietarios del negocio. Y, bueno, como podéis ver, aquí parece que estamos en un ambiente dentro de la zona colonial de Santo Domingo. Y está muy marcado el Juan Luis Guerrismo. Ah, sí. En esta decoración, ¿no? Ver las mesas con fichas de dominó. Es un sitio muy chic en Punta Cana que, bueno, nosotros solemos venir. ¿Y esto que veo aquí colgado que parece una tortilla de camarones? Bueno, ojalá. El famoso Yannikeke. ¿Yannikeke? Yannikeke. Se dice que de las islas británicas, cuando trajeron algunos de esas personas que trabajaban en los ingenios azucareros, se tenía la costumbre de, tú sabes que en Inglaterra, del famoso pancake, pero como aquí el costo de la vida, el trabajo, el oxígeno, fue algo muy duro realmente, pues, claro, no podían costeárselo. Y tenían una versión más barata y ahí se desarrolló el famoso Yannikeke, que es básicamente perna de trigo, agua, sal y luego se fríe. ¿Y esto es como típico? Sí, esto es muy típico de la zona de Boca Chica, de Juandolio, que lo hacen en la playa y a mí me recuerda como a los sitios de los churros en Andalucía. Es muy parecido, ¿no? Los kioscos con el Yannikeke. Y la verdad es que a mí me gusta, es bastante bueno. Guille, ¿y de Granada de dónde? De Granada capital. ¿Y qué, cuánto tiempo llevas aquí? Aquí ahora mismo llevo un mes y medio. ¿Y el principio qué? El principio bien, porque estoy con mi mujer, que es dominicana, me enamoré. Aterrizar la primera vez aquí me enamoré tanto de ella como del país. Pues mira, si te soy sincero, si no hubiera sido por Fran, jamás hubiera tomado la decisión de montar una inmobiliaria aquí en República Dominicana. O sea que Fran para mí es bastante importante en la decisión que yo tomé. Entre Fran y mi esposa, que es de aquí, de dominicana, fueron las dos patas del banco que yo necesitaba para tirar para adelante y tomar esta decisión. Que es arriesgada, pero bueno. Llevas poquito tiempo aquí, pero ¿te ha dado tiempo a echar algo de menos de Granada? Mira, lo que más he hecho de menos de Granada es Sierra Nevada. ¿Por qué? Porque con Sierra Nevada yo me ubico perfectamente y sé dónde está el este, el norte, el sur y el oeste. Y aquí, por más que lo intento, estoy desubicado. De verdad que sí. ¿Y con planes entonces de quedarte largo tiempo? Con planes de quedarme largo tiempo viajando a España, yendo y viniendo, porque tengo allí una empresa y tengo que estar allí y aquí, pero sí. Bueno, nos veremos entonces pronto por el Baicín. Seguro. ¿Seguro? Seguro comiendo berenjenas con miel. Esas tapas. Y esas tapas, esos bocadillos del aleatán. Pues nada, vamos a dar un sorbo a brindar y nos vemos muy pronto. Por Andalucía, por República Dominicana. ¡Salud! Hoy hemos viajado hasta Punta Cana y hemos descubierto que los andaluces sienten Andalucía siempre cerca, sin importar los kilómetros de distancia ni los años que han pasado desde que pusieron rumbo a América, siempre con una sonrisa y con el corazón en la mano. Porque ellos son andaluces por Punta Cana, ellos son andaluces por América.